Muy buenas noches, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. El equipo cubano de boxeo partirá el miércoles 14 de julio hacia Japón, donde finalizará la preparación de cara a los ya cercanos Juegos Olímpicos de Tokio. Según explicó el presidente de la Federación Cubana, Alberto Puig de la Barca, al colega Hernández Luján, la preparación se ha cumplido de forma exitosa, por lo que se espera que Cuba alcance al menos dos medallas de oro. Dado el ranking de cada uno de los pugilistas, Cuba llega con cinco atletas sembrados a la Lid pactada para iniciar el día 24 de julio. Y proseguimos con noticias de voleibol de playa. Lidianis Echeverría y Leila Martínez serán en definitiva quienes nos representarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Según confirmó el entrenador principal del equipo femenino Alain Hernández, al sitio digital hit.cu, el colectivo técnico y la Comisión Nacional analizó la trayectoria de toda la preparación sobre la base de cuatro parámetros. Disciplina, cumplimiento del plan de entrenamiento, resultados deportivos y proyección de futuro. Vale destacar que el binomio formado ahora por Lidianis y Leila obtuvo el noveno lugar en el campeonato mundial de 2017, pero un año después Lidia se lesionó y no pudo asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Las cubanas integran el Grupo E junto a duplas de Australia, Italia y el Comité Olímpico Ruso.